Tiene la palabra la diputada Roxana Andrea Bertone. Gracias, Presidente. Quiero destacar que para el pueblo fueguino es altamente positivo el tiempo y el espacio y las medidas que viene adoptando el Presidente Alberto Fernández en el asunto de política exterior más antiguo e importante que tiene en nuestro país, la disputa de la soberanía por las Islas Malvinas, Georgia del Sur, San Huir del Sur y los espacios marítimos circundantes. Esto demuestra un cambio sustancial con relación a la orientación seguida por el anterior gobierno. Ya explicité en sesiones anteriores el esfuerzo que hicimos desde la provincia de Tierra del Fuego, incluidos todos los bloques, incluso el de la oposición, que creamos una Secretaría de Malvinas que designamos y convocamos al doctor Jorge Arguello para que nos ayude a ser escuchados ante la Cancillería Argentina. En estos cuatro últimos años no hubo grandes avances. Y nosotros reivindicamos y queremos continuar reclamando nuestros legítimos derechos que durante años de manera constante y sostenida hicieron los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández. Luego de estos cuatro años volvemos a tener un presidente que decidió devolver a la cuestión Malvinas el lugar que se merece dentro de los intereses estratégicos nacionales de nuestra política exterior. Los hechos, las palabras y las acciones del presidente Fernández son muy auspiciosos. Propone formular una verdadera política de Estado para la cuestión Malvinas. Fernández ha hecho hincapié en el apoyo de los pueblos de América Latina y el mundo. La Argentina ha logrado mucho respaldo en el plano regional. CELAC, MERCOSUR, UNASUR, OEA en la cumbre con los países africanos, con los países árabes, con el grupo de G77 más China y con la Unión Africana. Es fundamental potenciarlos en el ámbito global donde esté presente sobre todo nuestra contraparte británica. El actual gobierno y nosotros, el Parlamento, tenemos una tarea por delante de recomponer estos apoyos y de procurar nuevos apoyos, presidente. Tarea complicada, pero que sin ninguna duda se podrá llevar adelante dado el nuevo orden de prioridades en la agenda política que incluye reponer en primera línea la cuestión Malvinas y hacer de ella definitivamente una política de Estado. Tenemos ante nosotros una oportunidad, una posibilidad histórica de salir del inmovilismo. Se ha creado, como aquí se dijo, en la Secretaría, en la Cancillería, la Secretaría de la Cuestión Malvinas y Antártidas que preside Daniel Filmu. Se ha designado también a Javier Figueroa un embajador de carrera de la Cancillería nuestra, embajada en Londres, que creo que va a ser también alguien que va a aportar muchísimo. Hay una responsabilidad de toda la clase política de enfrentar el problema y de hacerlo inteligentemente, respetando lo preceptuado por nuestra Constitución Nacional y en la memoria de nuestros héroes de Malvinas. Bueno, me estoy pasando el tiempo. Le pido, presidente, por favor, que me dé la posibilidad de insertar, porque creo que hay mucho para hablar, sobre todo en este tiempo de pandemia, la ayuda humanitaria que se ofreció a los isleños, respetando lo que las Naciones Unidas indican, y también lo que significa el Brexit y la oportunidad que se nos da para trabajar este tema. Yo creo que más temprano que tarde vamos a poder volver a recuperar nuestra plena soberanía y el ejercicio en nuestras Islas Malvinas. Muchas gracias. Gracias, diputada Roxana Bertone.